muy buenas a todos muy buenos días que hicimos amigos estamos ya en agosto 1 de agosto queridos amigos seguimos trabajando en verano bueno yo creo que estamos en decisión radio todavía y si no pues ya no pero ahí en youtube yo creo que si es que no hablado con la gente pero si seguimos trabajando en verano y los lunes de 11 a 11 y media pues estamos en decisión radio aquí ahora mismo y a las 10 de la noche nuestro canal de youtube hoy vamos a hablar de un tema que me llamó la atención cuando me lo propuso el invitado y la verdad es que es bastante interesante y vamos a hablar de los tiranos de los tiranos siempre están diciendo que franco franco era un súper tirano cuando después hemos visto que no y no hablan de tiranos a lo largo de la historia no o hasta las películas siempre hay uno malo que es el tirano pero exactamente qué sabemos de tirano yo creo que al final lo que lo que nos han dicho en los libros de novela o lo que no han dicho las películas por hoy vamos a intentar resolver esa duda y vamos a hablar de el tiranicidio qué es el tiranicidio vale queridos amigos pues la ento que tanto nos gusta y empezamos pues con nosotros tenemos de invitado a joseph y el arroba en twitter y conde de alameda así que todo el mundo que quiera puede puede buscarlo y conde de alameda joseph bienvenido muchas gracias por estar con nosotros aquí muchas gracias a ti por invitarme buenas a todos yo voy a hablar del tiranicidio en un principio también del para hablar evidentemente un tiranicidio pues también hablaré de que es un tirano porque claro no puedes matar el tiranicidio no que es el asesinato del tirano no no tiene cabida si no tienes definido si no hay un tirano para para asesinar exacto pues eso es una buena un buen comienzo o sea que es un tirano o que podemos entender con tirano a ver un tirano tiene distintos conceptos vale en plan porque no siempre ha sido el concepto negativo no había a menudo tiranos que simplemente es alguien que ha llegado al poder digamos por por la fuerza ya sea porque haya ayudado una potencia extranjera o porque haya ha llegado él pues por un golpe de estado no o por el apoyo popular y no es alguien digamos que tuviera el derecho no o sea un tirano era en origen era aquel que llegaba al poder pero por por una en una monarquía evidentemente saltándose la monarquía a menudo por ejemplo en los griegos que son quienes acuñan el término el que llegaba al poder lo había hecho con ayuda de los persas o con ayuda del tenía apoyo popular dependiendo de del sitio a veces se unían los nobles cuando cuando para derrocar al rey iba variando luego también hay un concepto de tirano que era el tirano por elección que el tirano por elecciones lo que vendría a ser la dictadura en el en roma y lo que vendría a ser la democracia en en grecia que es que en tiempos de guerra uno de digamos uno de los magistrados uno de los que están en ese consejo es elegido para para dudamos por un tiempo limitado o de forma vitalicia en el caso de los griegos para digamos realizar las reformas que sean necesarias aquí sería lo más parecido a día de hoy de esos esa bueno en el caso de de roma pues sería yo que sé por ejemplo sila si la llega al poder hace la reforma así la lo pues le denominaban más bien como dictator no se ocupaba la cara porque en la dictadura la dictadura romana es la tiranía por elección o sea es es alguien que ha llegado llega al poder tiene un poder en en tiempos digamos de guerra o de crisis o tal recibe en plenos poderes tiempo limitado o en y entonces digamos una vez que realiza esas reformas en teoría se tiene que que ir si la por ejemplo lo cumplió hay otros que por ejemplo como julio césar que no cayó julio césar que no lo cumplen tanto pero bueno eso es un poco el 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 digamos los distintos conceptos que hay de tirano ahora eh tiranía en relación a luego luego evidentemente evoluciona y el tirano es el concepto negativo que todos conocemos que pues una de un órgano digamos de poder de unipersonal no con poder absoluto y y que digamos hace algo en contra de o sea digamos gobierna en contra del pueblo o sea más a esos intereses y más en contra no de del pueblo y es de ahí digamos de donde evidentemente voy a desarrollar o sea ya ahora mismo pues la tiranía de yo qué sé de aristóteles que es como llamaba a los caudillos de los pueblos bárbaros pues tampoco tiene mucho sentido no en la actualidad y y bueno yo por ejemplo mi tfg lo que hecho ha sido eh digamos tasar por lo menos a lo largo de la historia eh aquellas eh razones no que pudiera haber pues para primero para ver qué es un tiro o sea cuando alguien está siendo no un un tirano o qué medidas son tiránicas no y la cosa es que digamos que para analizarlo no porque mucha gente puede decir oye que se está comportando como un tirano y a lo mejor no está comportándose como un tirano sino que está haciendo cosas pues para mejorar pero muchas veces no siempre está todo el mundo contento y a menudo hay hay algunas acciones que que pasan desapercibidas y que son completamente tiránicas no por ejemplo eh no sólo es por ejemplo tirano aquel que empobrece a su pueblo mediante tributos porque también es una de las cosas no que hacen los tiranos no empobrecer al pueblo para para su fin propio sino que también es aquel eh que por ejemplo devalúa su moneda cuando tú devalúas la moneda digamos empobreces a a todo tu pueblo no podría ser el caso eh casos recientes no en en españa sería cuando se cambia de peseta euro que hay un empobrecimiento hay una evaluación de la moneda y hay un empobrecimiento de toda la población no por ejemplo ahora con el euro que con la raíz de las medidas que han ido tomando y de imprimir dinero y con un tipo de interés que estaba era era de cero o incluso negativo digamos ha 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 finalizado en que el euro esté a la par del dólar cuando hace diez años el euro estaba como a uno y medio no algo por ahí entonces ya no sólo son ya no sólo es aquel que por ejemplo pone unos impuestos excesivos que es como lo 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 que la gente digamos normalmente puede detectar como 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 una medida tiránica o sea el típico eh yo que sé te sale en robin hood por ejemplo no y y te y sale ahí juan cobrando unos impuestos y y entonces para 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 financiar las cruzadas por cierto y y entonces el pueblo se muere de hambre no pues eso sería el aunque luego esos son digamos sería el concepto clásico que tiene la gente con 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 el tirano pero también puede ser por ejemplo de balón de la moneda que por ejemplo en en el caso de santo tomás cuando habla de esto eh habla por ejemplo de que el papa inocencio eh excomulga al rey de aragón por haber por haber hecho esto no de evaluar la moneda también lo pueden ser medidas de por ejemplo impresión masiva no de dinero con que genera una inflación y y la gente se empobrece entonces sería en los el garzón sería un tirano porque nada más que quiere le da la maquinita de imprimir billetes o toda la izquierda bueno garzón y absolutamente todos los líderes que hemos tenido en democracia bueno si es verdad todos lo han dado a lo mismo entonces porque si bien es cierto que a veces a veces y solo a veces y evidentemente nunca lo han hecho prácticamente bien con imprimiendo digamos endeudándote en en determinado momento puedes digamos tener flexibilidad para con una crisis global por ejemplo franco lo hizo para la crisis del petróleo por norma general se pasan de frenada siempre y al final acaba en una desembocando en una inflación que que jode evidentemente a todo su pueblo pero todos los líderes democracia han han optado por por la la deuda masiva y y por ahora tenemos una inflación del 10 por ciento también la tuvimos en los 90 también la hubo en los 80 es decir estamos con con una inflación constante que lo único que hace es empobrecer cada vez más y cada es más a la gente luego yo por ejemplo considero también que una de las garantías que tiene que dar el gobernante y por lo tanto todo aquello a medida que vaya en contra de esas garantías sería digamos tiránica es por ejemplo la de garantizar la vida y seguridad de sus ciudadanos y claro por ejemplo por en esta regla por esta regla de tres aquellos gobiernos que debido a intereses económicos llevan a cabo por ejemplo medidas neomaltusianas para controlar o limitar el ejercicio digamos de dicho de algunos derechos como por ejemplo el control de la natalidad o la promoción el fomento al aborto serían medidas tiránicas porque el fin último del estado la razón por la que la gente desagrupa en una sociedad y elija un gobernante es la seguridad y la vida y claro si tú no puedes vivir tampoco puedes tener hijos o sea no puedes cumplir tus funciones más vitales porque el estado digamos que lo impide o hace ya digamos de forma activa o digamos promoviendo aquellas ideas que vayan en contra de ello digamos estar tomando medidas tiránicas y esto es muy tenemos ya digamos una una idea de lo que es el tirano cómo se pueden comportar los tiranos a lo largo de la historia no han vendido muchos tiranos vamos a decir pues siempre Lenin, Stalin, Hitler, Saddam Hussein, este de Libia ahora también lo vendían como un tirano, imagino que también será un tirano pues Kim Jong-un, su padre, todos los que son dictadores pero por esa regla de este también Julio César sería un tirano que estuvo de dictador o quiso ser dictador no todos los tiranos en el concepto de tirano negativo no todos los dictadores son tiranos en algún a veces es difícil saber tasarlo porque tienes que mirar varios criterios económico digamos pues eso no del tema de la vida en tema del de tributos en tema de una fiscalía excesiva evidentemente es ya no sólo en digamos en el derecho romano o para los cristianos los griegos no o sea para todo el mundo o sea los los judíos y los musulmanes también ven tiránico eso no es decir pero yo creo que hay más yo creo que aquel que digamos cuando haces una balanza aquel que salga evidentemente en algunos casos es como muy obvio que cuando haces la balanza que hay alguien que está siendo un tirano por ejemplo Gaddafi tiene cosas de tirano es decir tiene medidas tiránicas pero también tiene aquella aquella producto de irrigación en el Sáhara el mayor producto de irrigación del mundo que luego lo destruyó lo destruyeron los países no aliados cuando cuando el rey de mayor de marruecos lo ponen como un monarca cuando para mí es un tirano al rey marruecos también se le acusa de tirano por ejemplo por cuando se compró aquel palacio en parís de 100 millones de euros en lo peor de la pandemia pero bueno yo en mi opinión los criterios para 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 tasar a un tirano es economía fiscalidad educación y legalidad eso es lo y luego la vida evidentemente pero la vida ya 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 lo hemos desarrollado en el tema de educación pues los tiranos tienen dos conceptos en los países desarrollados te adoctrinan y en los países evidentemente que hemos clavo de educación y el único fin que tiene esa educación es consolidarse a sí mismos y los tiranos de países menos desarrollados pues simplemente lo que buscan es que nadie pueda acceder a una educación sea doctrinadora o no país desarrollado ejemplo que adoctrina España país no desarrollado que evidentemente evita que adoctrines es por ejemplo por Camboya cuando los géneres rojos que simplemente se cargaba o sea no había educación y se cargaba a cualquiera aunque tuviera gafas porque podía parecer un intelectual entonces luego ya pues depende a menudo pues el tema legalidad pues bueno normalmente es lo de siempre que si haces unas leyes todo el mundo se rejan por ellas incluido el monarca pero pero bueno eso ya es como ya tenemos más o menos lo que es un tirano el tiranicidio va hablando mal y pronto y así en resumen es acabar con el tirano claro es el acto es un acto ya casi no de de es casi el es un acto de no de defensa propia o el último acto que puede tener el pueblo para digamos deshacerse no de 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 un tirano no es decir cuando la situación ya es tan insoportable que y ya no hay otra medida porque evidentemente por norma general los tiranos no suelen renunciar al poder no es decir buscan consolidarse y siempre se van a quedar hasta que se les eche no entonces entonces pues el último acto que queda es el tiranicidio que originariamente era pues matar al monarca pero claro en tiempos en los que una vez matas al presidente pongamos vamos a un país como españa que además tiene tiene tirano propio todo pero en un país como españa tú ahora asesinas al presidente del gobierno porque han tomado medidas tiránicas y en 20 minutos ya hay un sustituto de su partido evidentemente no el vicepresidente ya ya es uno de algunos de ellos no que calviño no no porque cesa se supone que cesa el gobierno con la muerte de sí pero claro en caso de que sea una muerte por por tiranicidio pero de entrada de entrada sería el gobierno en funciones de entrada el presidente en funciones sería nadie a calviño y eso de cesar pues bueno supongo que si siguen los protocolos y procedimientos que tienen que puestos en la ley pues cesa pero lo más probable es que si tú te cargas a pedro sánchez en 20 minutos tiene de calviño y en 25 minutos el gobierno esté sacándote al ejército a la calle a hacer cositas no porque porque al final que esto es esto es estamos explicando el tiranicidio actualmente de españa no significa que vayamos a hacer nada de eso queridos amigos claro claro aplicando el tiranicidio como sería como ejemplo españa porque al margen de que tengamos o no un tirano es el país digamos que más cerca nos queda no a todos y en el caso de en este caso en 20 minutos tiene un sustituto y aunque pongamos el hipotético caso no de que también matarás al sustituto en mente minutos tiene otro sustituto el estado moderno es una hidra de mil cabezas no es el gobernante para cambiar el status quo que al final es el fin del tiranicidio el cambiar el status quo es decir hay un status quo que está digamos tomando medidas contra el pueblo el pueblo se levanta y pues en en el en la época yo que sé de aristóteles te cargas a al al rey y se acabó es decir has advertido no el status quo en una monarquía es cuando te cargas al rey en una oligarquía cuando te cargas a los oligarcas y en una democracia bueno ya es otra cosa no y en en la situación actual hay una hidra no de mil cabezas esto también se puede ver por ejemplo con aquellas elecciones que hubo en un país de estos latinoamericanos que nadie quería ser en perú puede ser no fuese no colombia fue colombia que por ejemplo hubo unas elecciones y hubo una especie de pucherazo y había críticas de pucherazo y nadie quería ser presidente y todo el mundo renunciaba y al final fue presidente como si te digo una secretaria de estado no es decir digamos es una vida de la mil cabezas y el sistema el problema es que para para cambiar el sistema ahora para cambiar el status quo no bastaría con un tiranicidio clásico no bastaría con cargarte al presidente no o cargarte al al monarca de turno tendrías que cargarte también al estatus a todas aquellas personas que conforman el estatus quo no creo yo creo yo y creo que todo el mundo estaría de acuerdo que si aquí ocurría en españa el que fuera el rey no pasaría nada no pasaría nada y si es el gobierno el status quo o sea me refiero que quiero decir con esto que sería menos relevante el monarca ahora mismo en españa que que el gobierno si bueno hablo de monarca porque no 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 ya ya pero digo que igualmente aquí tenemos monarquía parlamentaria pero que el rey no hace nada nada más que sanciona y si cayera el rey cayera el presidente del gobierno habría uno de turno un gobierno provisional y no pasa nada que alguien firmaría la 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 sanción alguien sancionaría las nuevas leyes aunque no hubiera rey si no claro llegaré al siguiente ya está para eso está la sucesión pero en el problema es que en el tiranicidio moderno tienes que cargarte el status quo o sea que el objetivo de siempre el tiranicidio es el 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 revertir el status quo y en en un estatus en en la situación en la que estamos en en los estados digamos enormes no que que tenemos con con miles de de empleados públicos no de adeptos gente que ha sido puesta a dedo no por su por su ideología por su sectaridad el el tiranicidio no puede limitar sea cargas al al presidente sea de extender a a toda esa rama no sea de la misma forma que cuando estás estirpando un tumor corta en el a mejor en la mano no tienes un tumor en el en el brazo pues a lo mejor te cortan el brazo no aquí hay que 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 digamos acabar con el problema de raíz y en en ese sentido lo que yo sostengo es algo parecido a lo que hizo sila cuando acaba con el con el bando no de los toma el poder y básicamente con sus listas no toma acaba con el con el bando rival que era el de calle mario y y eso esto es lo que haría habría que hacer digamos en un tiranicidio moderno que sería pues ir a por toda esa gente no que ha sido colocada no por el tirano pues para consolidarse en las instituciones para consolidarse en en los jueces no para para todas esas medidas que ha tomado ha ido tomando el tirano para para cargarse el sistema o para hacerse con el poder para consolidarse en el poder para más absoluto es decir para quitarse todos los contrapesos que pudiera tener el sistema contra él para limitarle toda esa gente tiene que ser también eliminada digamos eliminada o despedida en este caso que es la idea por ejemplo que está teniendo trump que no sé si lo saben queridos amigos que va a volver a presentarse en la idea de que va a volver a presentarse y una de las propuestas que está teniendo que va a hacer en su campaña y que puede ser una idea buena es acabar con todas aquellas personas que están dentro de la administración que van contra él que es lo que no hizo en la en la anterior administración de trump siguió en el fbi gente que le habían puesto los demócratas o seguidores de obama siguió en la cia seguido de obama siguieron en muchos altos cargos y pequeños cargos gente demócrata o contraria atrás y así le fue después que le iban contra él en todo no pues esto es una forma de acabar con tu enemigo no solamente venciéndole en este caso las elecciones sino acabando con todo su séquito o todos aquellos que le apoyan y están con él aquí en españa sería acabar con un gt comisiones obreras por de primera hora o sea esos van esos van esos van en plan en tienen pase vip para pero 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 como lo hacemos pues esos sindicatos empezarían a devolver todo el dinero que han recibido y sería y si no pues serían declarado ilegales y todas sus personas detenidas yo creo que habría que optar por por eso no por resolver los los indigados mayoritarios en españa aparte de otra de otra agenda que ha sido colocada ya durante los últimos 20 o 30 o 40 años sobre todo los 80 que con el segundo turno se fue un cachondeo y se la mitad de la administración en aquel momento es del peso y por por eso no porque con el segundo turno entra todo el mundo en el caso de trump lo que acabas de soltar es algo es la medida que por ejemplo toma si no recuerdo mal del presidente johnson o por ahí que cuando vio que el sistema estaba digamos corrupto hizo algo parecido se dio poderes totales y despidió hizo las reformas para que cada presidente la reforma de que cada presidente pueda poner su administración viene si no recuerdo mal de él y es una solución trump no lo hizo no sé muy por qué y en mi opinión probablemente porque precisamente como no lo ha hecho lo más probable es que ya no le dejen presentarse a 2024 probablemente lo condenen justo entonces para que no se pueda presentar a ver lo que va a pasar porque tienes que pensar que el sistema es corrupto claro sí sí obviamente ya lo intentaron una vez no consiguieron pero intentarlo obviamente va a intentarlo otra vez es posible sí sí no yo creo que ahora con todo el tema de lo del 6 de saldo de asalto al Capitolio yo creo que ahí van van a aprovechar se lo han quitado ya y lo sacarán justo en 2023 2024 para que no se pueda presentar eso es mi opinión en relación al tema y el problema es que en una situación en la que así a trump que otra opción le queda no si si no le dejaran presentarse después de que evidentemente le han robado las elecciones etcétera pero si no le dejaran presentarse y tú eres consciente no de que porque por la propia corrupción del sistema no te dejan presentarte que ahí ya no te quedan digamos una opción pacífica no hay no te queda ya diálogo posible ya no te queda y ahí es cuando ya tienes que recurrir a la fuerza no y en mi caso cuando yo hablo de la fuerza o de la violencia no me refiero a una violencia indiscriminada como pueden ser los revolucionarios de la ilustración como los polcheviques sino hablo de una violencia digamos dirigida hacia hacia la hacia el digamos los responsables no hacia hacia el y evidentemente a toda esa gente que tiene digamos que forma parte de la maquinaria del propio sistema no del estatus quo evidentemente no vas a ir a por un enfermero hablo de ir a por yo que sé el consejero no de salud que decide confinar no a a un pueblo porque sí porque le apetecía o al alcalde que que dice no yo vuelvo a la fase 1 porque de la pandemia yo vuelvo al confinamiento porque porque ahora me apetece no pues sí porque porque creo que hay mucho y porque que me apetece exacto digamos a los cooperadores necesarios no no a la persona que es cómplice porque no le queda más remedio sino a todos los cooperadores necesarios bueno hay que decir que yo aquí cambiaría porque vamos a hablar así hubo una vez un intento un golpe de estado y no todo el ejército se puso adelante vendiendo la versión correcta del ejército no nos vamos a meter ahí en eso pero por ejemplo se ha dado a lo largo de la historia gente que ha querido dar un golpe de estado el ejército ocurrió en la segunda guerra en la segunda república hubo aparte del de franco otro golpe de estado y hubo militares que quisieron o no incluso en el de franco el golpe de estado del alzamiento hubo militares que quisieron apoyar y otros que no sí pero pero había policías que colaboraba o no aquí yo me tenía el mismo saco a esos policías que son los soldados digamos de estos piranos demócratas porque han colaborado con ellos sabiendo que es ilegal o que no estaba correctamente hecho a ver si y no es decir por ejemplo armas más al lado de la de la guerra civil hay mucha gente a la que combatían el bando que le tocó es decir un pueblo era republicano no me refiero eso me refiero en el alzamiento que hubo muchos guardias civiles o militares que decidieron ponerse a favor de la república otros que no se hubieron que hacer y otros que fueron al alzamiento directamente sí pero bueno ahí ahí es más ahí es más raro porque ya estás una ya estás en una guerra y hay mucha gente para la que el bando nacional no quería cambiar el estatus quo y podían tener motivos o no porque el problema el problema que hay con la educación y es por lo ejemplo por lo que no puedes contar entre comillas con un apoyo popular en un país desarrollado hoy en día es que a menudo o sea evidentemente lo que he comentado antes la educación tiene un fin completamente adoctrinante con lo cual a menudo habrá mucha gente que no será mala porque llamamos la mala no que digamos se posicionará a favor de los malos y la razón es simplemente que han sido adoctrinados evidentemente habrá gente que no sea así que o gente que no sea adoctrinada pese a la educación que ha recibido bueno educación no pero pero hay otra gente que sí es decir la mayor parte de la gente de la población primero tiene tiende a estar completamente domesticada tracatar a órdenes etcétera y en segundo lugar a suelen tener la educación que han ido recibiendo es decir ya no sólo de la por ejemplo ya no sólo en el caso de españa ya no sólo en caso de que seas de izquierdas por ejemplo cuando cuando van a detener a calvo sotelo calvo sotelo les contesta a los guardias civiles a la le podían detener que él era forado y que le protegía la ley y como es mucha gente digamos porque la ley y demás pero como como es mucha gente que confía en la ley en el sistema incluso cuando el sistema no ha parado de digamos de fallar cuando cuando el propio sistema está yendo por ellos entonces esa gente es mala no es idiota pues probablemente pero o simplemente han sido adoctrinados pero para mucha gente el cambio no es es el cambio tan brusco el 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 giro no de 180 grados el repente no te ha saltado no te ha saltado ni ni la señal de tráfico ni una señal de tráfico desde que tienes el carnet y de repente pues levantarte en armas no contra contra el sistema es un cambio muy grande no muy muy bueno pero ya espero que algún día ocurra algo de eso porque caballero caballero la mascarilla y después no por supuesto necesito policía porque voy a un barrio de etnia de una etnia que me pueden hacer algo o de una región de paz o de una región de paz y me pueden hacer algo y el policía mejor no se meta ahí caballero caballero mascarilla pero me están apuñalando bueno vamos para allá ahora en un rato en en yo a ver aquí voy a romper voy a hacer de abogado el diablo y voy a decir que que a menudo hay es verdad que hay muchos policías que son son cobardes no que son fuertes con el débil y débiles con el fuerte pero imagino que si que también habrá de los otros no es verdad que por norma general se premia al primero frente al segundo por ejemplo el otro día en lo en el en el incendio no de 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 san domingo de silos que los bomberos forestales salen huyendo del lugar porque no tienen autorización para intervenir y eran los vecinos y voluntarios los que digamos apagaron el fuego porque claro si intervienen sin autorización pues entonces les puede caer una multa vaya entonces o y estar suspendido de sueldo y claro nadie quiere estar suspendido de sueldo si no no al final todo el mundo es un egoísta la situación sí pero claro la situación en sí no deja de ser absurda no es decir o sea es para lo que se te requiere pero es gente incluso alguien así digamos incluso en un trabajo como aquel el fíjate no el bombero no la gente digamos y prefiere seguir órdenes aunque sea absurdas en vez de aunque sean de un tirano aunque sean contra sus propios intereses es simplemente por porque es lo que se les ha educado para hacer no a toda tu educación consiste en cumplir órdenes absurdas que vienen probablemente de figuras de autoridad también cuestionables ya es que acabamos el tiempo en verdad y se ha pasado muy rápido se ha pasado muy rápido espero queridos amigos que os guste el tema el tiranicidio el tirano que compartáis con nosotros la misma idea de que Pedro Sánchez y el gobierno actual es un gobierno tirano pese a que lo elijan las una porque parece que como lo elijan las una significa que es bueno no es tiránico independientemente de si ha sido elegido o no son los actos no lo que le hacen en tiránico no el no el no el exacto pues nada amigos muchísimas gracias feliz semana y los que estoy de vacaciones pues disfruta de las vacaciones feliz verano